Una, dos y así hasta llegar a 2.000 pruebas PCR en el día de hoy. Es lo que pretende el Ayuntamiento de Caravaca para controlar los contagios en el municipio ante el nuevo repunte de casos. Esperaremos 24-48 horas para ver los resultados y analizar en qué situación está. Actualmente son 63 los que están activos en el municipio, cifra que con este cribado puede cambiar en los próximos días. Por tramos horarios, aunque siempre se permite cierta flexibilidad por temas de trabajo, sobre todo. Por el momento, solo la mitad de los citados han confirmado su asistencia, pero las puertas del pabellón Juan Antonio Corbalán estarán abiertas hasta última hora de la tarde. Esto es una medida para captar a pacientes asintomáticos. El que no se note ningún síntoma no quiere decir que no esté contagiando. Además, Caravaca de la Cruz continúa paralelamente con el proceso de vacunación. Y a la gerencia del 061, que esta vez, como nosotros estamos ocupándonos de la vacunación, hemos necesitado de ellos para que manden aquí un equipo de enfermería para tomar las muestras PCR a los usuarios. Trabajando en equipo y colaborando entre todos con el objetivo de que Caravaca salga de la franja de riesgo extremo por COVID.